A ustedes les hicieron refuerzos presupuestales para que llegaran a tiempo y pudieran implementar el código. ¿El Poder Judicial está pronto? El Poder Judicial, en las condiciones actuales, está pronto. Ha trabajado para cumplir su palabra al Senado de la República, en el sentido que no iba a solicitar... Cuando dice en las condiciones actuales, me vas a acordar de alguna carta de algún dirigente político que a veces dice, renuncio en las condiciones actuales. En las condiciones actuales porque, como usted sabe, tenemos algunas medidas gremiales que pueden llegar a obstaculizar y en las condiciones actuales se refiere a la normativa actual que está vigente en relación al código. Hay una cantidad de propuestas modificativas del código. Ahora sorprende eso, porque modifica el código que todavía no empezó. Sí, es verdad. No debería sorprender demasiado por lo siguiente. Cuando uno se focaliza en cambiar la modalidad procesal, como fue la comisión de redacción que integramos ya desde hace 10 años, lo que hace es la modalidad procesal general. ¿Cómo va a funcionar, en teoría, cómo van a funcionar los institutos que conllevan el debido proceso en la materia penal? Cuando llega la necesidad de la implementación hay que aterrizar todo eso y dice, bueno, perfecto, esta es la modalidad procesal, pero ¿cómo se va a funcionar? ¿Cómo van a ser los turnos? ¿En qué horario va a ser? ¿Cómo diseñamos los juzgados? ¿Pero eso está definido o no está definido? Eso está definido. En algunos casos lo que requiere es modificaciones legales.